Es curioso, no muchos lo saben, que el comienzo del ejército libertador, que libró primero la campaña de los llanos y después, a través del acto heroico descomunal de la ascensión a la sabana por el páramo de Pisba, tuvo por base a negros haitianos. El libertador, despojado del mando que le confió Camilo Torres en Bogotá para que se fuera a defender a Cartagena, no tuvo más remedio que refugiarse en Jamaica y después buscar con su amigo Alejandro Petión un apoyo que le permitiera empezar la invasión de Venezuela. Esa fue la realidad. Estábamos hablando y seguimos hablando del pensamiento del libertador en la Carta de Jamaica, uno de los documentos políticos más apasionantes que se produjeron en toda la historia de América. Leamos lo que dice el libertador específicamente sobre el destino de estos países americanos. En la Carta de Jamaica, desde Jamaica, desde Jamaica, 1815. Traten de hacer composición del lugar. Decía el libertador, los estados del Istmo de Panamá hasta Guatemala, es decir, Centroamérica, agrego yo, formarán quizá una asociación. Esta magnífica posición entre los dos grandes mares podrá ser con el tiempo el emporio del universo. Sus canales acortarán las distancias del mundo. Estrecharán los lazos comerciales de Europa, América y Asia. Traerán a tan feliz región los tributos de las cuatro partes del globo. ¿Acaso solo allí podrá fijarse algún día la capital de la tierra, como pretendió Constantino que fuese Bizancio, la del antiguo hemisferio? ¿Qué visión del libertador? ¿Y cuán poco se ha cumplido de todo aquello? Aunque tiene razón. Los canales, el de Panamá que ya existe, que ha sido un punto central del comercio y de la relación cultural entre los pueblos. Y el canal de Nicaragua sobre el que se sigue hablando mucho y haciendo poco. Agrega el libertador. La nueva Granada se unirá con Venezuela si llegan a convenirse en formar una república central cuya capital sea Maracaibo o una nueva ciudad que, con el nombre de Las Casas, en honor de este héroe de la filantropía, se funde entre los confines de ambos países en el soberbio puerto de Bahía Onda. Esta posición, aunque desconocida, es más ventajosa por todos respectos. Su acceso es fácil y su situación tan fuerte que puede hacerse inexpugnable. Posee un clima puro y saludable, un territorio tan propio para la agricultura como para la cría de ganado, y una grande abundancia de maderas de construcción. Los salvajes que la habitan serán civilizados y nuestras posesiones se aumentarían con la adquisición de la Guajira. Esta nación se llamaría Colombia como un tributo de justicia y gratitud al creador de nuestro hemisferio. Su gobierno podrá imitar al inglés, con las diferencias de que en lugar de un rey habrá un poder ejecutivo electivo cuando más vitalicio y jamás hereditario si se quiere república. Una Cámara o Senado legislativo hereditario que en las tempestades políticas se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno y un cuerpo legislativo de libre elección sin otras restricciones que las de la Cámara Baja de Inglaterra. Esta constitución participaría de todas las formas y yo deseo que no participe de todos los vicios. El libertador soñando en Jamaica lo que sería el porvenir de Colombia contando con Venezuela y Colombia unidas. Pocos sabemos de las opiniones que prevalecen en Buenos Aires, Chile y el Perú. Juzgando por lo que trasluce y por las apariencias, en Buenos Aires habrá un gobierno central en que los militares se lleven la primacía por consecuencia de sus divisiones, intestinas y guerras externas. Y agrega el libertador hablando de Chile. El reino de Chile está llamado por la naturaleza de su situación, por las costumbres inocentes y virtuosas de sus moradores, por el ejemplo de sus vecinos, los fieros republicanos del Arauco, a gozar de las bendiciones que derraman la justicia y dulces leyes de una república. Si alguna permanece largo tiempo en América, me inclino a pensar que será la chilena. Jamás se ha extinguido allí el espíritu de libertad. Los vicios de la Europa y del Asia llegarán tarde o nunca a corromper las costumbres de aquel extremo del universo. Su territorio ilimitado estará siempre fuera del contacto infisionado del resto de los hombres. No alterará sus leyes, usos y prácticas. Preservará su uniformidad en opiniones políticas y religiosas. En una palabra, Chile puede ser libre. Increíble que un hombre en el año de 1815 pensara esto sobre la nación que ha sido más demócrata en América, hasta que llegó Allende y acabó con todo. Y tuvo que ser rescatada por otro gobierno militar, el de Pinochet. Agrega el libertador. El Perú, por el contrario, encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal. Oro y esclavos. El primero lo corrompe todo. El segundo está corrompido por sí mismo. El alma de un ciervo rara vez alcanza a apreciar la sana libertad. Se enfurecen los tumultos o se humilla en las cadenas. El libertador, 1815. Y dice más adelante, Simón Bolívar, pensando en lo que debiera ser el futuro de este continente. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Otra esperanza es infundada, semejante a la del abate Saint-Pierre, que concibió el laudable delirio de reunir un congreso europeo para decidir de la suerte y de los intereses de aquellas naciones. Pues Europa hizo su unidad la Unión Europea, que era lo que decía el abate Saint-Pierre que debía hacerse en ese continente, y Colombia no ha logrado hacer un congreso anfitriónico como el del Libertador soñó. La Alianza para el Progreso de América Latina, todas las comunidades, la comunidad andina, la comunidad de AUNASUR, han sido simples trasuntos del sueño bolivariano. Agrega el Libertador en su carta, pienso como usted que causas individuales pueden producir resultados generales, sobre todo en las revoluciones, pero no es el héroe, gran profeta o dios de la Nahua, Quetzalcóatl, el que es capaz de operar los prodigiosos beneficios que usa el pueblo mexicano, y no ventajosamente porque tal es la suerte de los vencidos, aunque sean dioses. El Libertador. Termina por acá diciendo, Bolívar sobre el sueño de América en su carta de Jamaica. Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Sin embargo, nuestra división no es extraña, porque tal es el distintivo de las guerras civiles formadas generalmente entre dos partidos, conservadores y reformadores. Los primeros son por lo común más numerosos, porque el imperio de la costumbre produce el efecto de la obediencia a las potestades establecidas. Los últimos son siempre menos, aunque más vehementes e ilustrados. De este modo, la masa física se equilibra con la fuerza moral, y la contienda se prolonga, siendo sus resultados muy inciertos. Por fortuna, entre nosotros, la masa ha seguido a la inteligencia. El Libertador. Su carta de Jamaica en el año de 1815. Uno se pregunta, ¿cómo es que los estudiantes de hoy no leen el pensamiento bolivariano? ¿Cómo se nutrirían y cómo soñarían por esa América unida, grande, respetada, libre, que soñaba el Libertador en su destierro de Jamaica en el año de 1815? ¡Gracias! ¡Gracias!